4 y 6 minutos La unidad de helicópteros del parque Anacostia perteneciente a la policía de parques de los Estados Unidos se encontraba a 2 kilómetros y medio del lugar del siniestro Policía aérea del parque, al habla el oficial Gálic Es la torre Dicen que se ha estrellado un avión en el puente de la calle 14 El piloto Don Asher, un veterano de Vietnam curtido en combate salió hacia allí sin perder un instante acompañado por el paramédico Gene Windsor Sabían que la visibilidad sería prácticamente nula y además el Eagle One, su helicóptero Bel-J Ranger no era el más indicado para llevar a cabo grandes operaciones de rescate Hicimos aquello para lo que se nos había entrenado y lo que se esperaba de nosotros 4 y 10 de la tarde Lenny Skatnik, un joven de 28 años, se acercó al lugar del siniestro Había visto toda la conmoción mientras regresaba a casa desde su oficina en el centro de Washington La escena que presenció al llegar le turbó profundamente Cuando bajamos hasta la orilla del río sentí un escalofrío En el ambiente reinaba ese silencio tan característico de los días que nieva roto en este caso por los gritos de alguien que pedía auxilio desde el agua se me puso la carne de gallina El Eagle One volaba casi a ciegas Don se vio obligado a escudriñar los terrenos aledaños para localizar las carreteras que sabía conducían al puente de la calle 14 Apenas veíamos nada a través del cristal de la cabina Jim Windsor unió varios cabos para hacer con ellos improvisadas cuerdas de salvamento 4 y 22 minutos de la tarde Los 6 supervivientes llevaban ya 21 minutos en las gélidas aguas Tenían las extremidades entumecidas y apenas podían mover las manos Empezaban a perder la esperanza cuando escucharon al Eagle One aproximarse De repente oí el ruido de un helicóptero Y poco después lo vi Nadie puede siquiera imaginar El alivio que sentí El ruido de aquel helicóptero fue lo más maravilloso que había escuchado nunca Don vio a los supervivientes aferrados a la sección de cola del avión En cuanto los vimos comprendimos que cada segundo era vital y podía significar la diferencia entre la vida y la muerte Teníamos que sacarlos de aquel río El primer superviviente al que rescató el Eagle One fue Bert Hamilton de 41 años Luego Jim lanzó una de sus improvisadas cuerdas de salvamento a la auxiliar de vuelo Kelly Duncan Solo recuerdo que al mirar al cielo vi una cuerda colgando y me la enrollé alrededor del cuerpo para que me subieran Don y Jim intentaron acelerar el rescate lanzando dos cuerdas a la vez Joe Steele cogió una de ellas y pasó un brazo alrededor de Priscila tirado la joven madre Nikki Fels la secretaria de Joe se aferró a la otra pero pronto este comprobó horrorizado que su amiga estaba tan mal herida que no conseguía mantenerse sujeta Me sentí fatal porque si había una persona a quien trataría de ayudar por todos los medios antes que a nadie esa era Nikki pero me resultaba absolutamente imposible Segundos después Joe no pudo seguir sujetando a Priscila En aquel momento me di cuenta de que tenía rotos todos los dedos de la mano izquierda y también el brazo El Eagle One puso a Joe a salvo El equipo sabía que Nikki se mantendría a flote porque llevaba puesto el chaleco salvavidas de modo que Priscila se convirtió en su prioridad inmediata Después de 30 minutos en las gélidas aguas sus posibilidades de sobrevivir se agotaban Desde la orilla Lenny Skadnik contemplaba la escena con horror Estaba tan cerca que podía ver la expresión de su cara y de sus ojos Era terrible parecía que iba a sufrir un shock Priscila era incapaz de aferrarse al salvavidas Herida, exhausta y cegada temporalmente por el combustible del avión comenzó a ahogarse Lenny comprendió que no podía seguir observando Era demasiado no podía soportarlo Realmente pensé que moriría si no la sacaba de ella De modo que saltó a las frías aguas y arrastró a Priscila hasta un lugar seguro Creo que es un instinto humano No lo sopesé ni lo medité simplemente lo hice A continuación el Eagle One regresó a por Nicky pero la mujer estaba muy débil y no podía agarrarse al salvavidas Para superar ese escollo el equipo tomó una audaz determinación Jim saltó a la barra del helicóptero agarró a Nicky y así la llevó hasta un lugar seguro 4 y 35 minutos de la tarde el rescate había finalizado La sexta persona que se aferraba a los restos del aparato cuya mano se ve en esta imagen había desaparecido Más tarde lo identificaron como Arlan Williams un examinador bancario de 46 años 74 personas entre